Salsa con Gilberto Santarosa, rock con caifanes y música mexicana con los tucanes de Tijuana, la oferta es amplia y variadas foto. Archivo foto, Getty Images luego de su celebrada adaptación de The Red Suit, el coreógrafo Matthew Bourne vuelve a hacer de las suyas pero ahora con Cinderella, que se montará en el Ahmanson Theater 135 N. Gran Ave, Los Ángeles con una versión que tiene lugar en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Incluye suntuosos vestidos e impresionante iluminación y diseños de escenarios. El sonido de la obra es estéreo. Las funciones terminan el 10 de marzo. Visitar la página oficial para detalles de días y horarios disponibles. Boletos de 30 dólares a 175 dólares. Informes 213-972-4400 y centertheatergroup.org Foto, Johan Persson Salsa con Santa Rosa, el salsero puertorriqueño, Gilberto Santarosa, estará en Los Ángeles presentado su show, Amor de los Amores que llegará al Congarum, 800 W Olympic Boulevard, Los Ángeles, por una sola noche. El caballero de la salsa, trae bajo el brazo su más reciente álbum, En Buena Compañía, que estrenó el año pasado. 9 de la noche. Boletos de 45 dólares a 200 dólares. Informes 213-745-0162 y con garum.com Foto, cortesía viernes 8 el grupo NIE, una de las bandas de música de salsa más reconocidas, estará en Los Ángeles para ofrecer un concierto en honor al Día del Amor y la Amistad. El show se realizará en EDMAYAN, 1038 S. Gil Street, Los Ángeles y El Combo presentará, además de muchos de sus éxitos, los temas de su más reciente álbum, Tocando el Cielo con las Manos. La banda colombiana se encuentra en una extensa gira por varias ciudades del mundo celebrando sus 35 años de vida. 9 de la noche. Boletos 40 dólares. Informes 800-668-8080-etiqueton.com Foto, archivo sábado 9 la celebración del Año Nuevo Lunar Chino, en esta ocasión dedicado al puerco, tendrá lugar en la Chinatown Central Plaza, 943-N. Broadway, Los Ángeles, en el Centro Angelino. La fiesta incluye el Golden Dragon Parade, un desfile que en esta ocasión festeja sus 120 años de existencia y que recorrerá las calles más icónicas de esta área de Los Ángeles. Es además la parada más antigua de su tipo en Estados Unidos. Habrá música de bandas en vivo, acróbatas, un músico de ukelele, actividades manuales para niños, camiones de comida, artesanías, pintura de cara para niños y entretenimiento para la familia. De 12 a 8 de la tarde. Entrada gratuita. Informes 213-680-0243 y Chinatownla.com Concierto con los Tucanes Los Tucanes de Tijuana atraen su caravana de amor al Citizens Business Bank 4000 Ontario Center, Ontario, en la que tendrán como invitados especiales a Leo Dant, los Yonics, los Caminantes King, Slave y Janet. También se rendirá un homenaje al genio Lucas, quien celebra 30 años como locutor de radio. 7 de la tarde. Para todas las edades. Boletos 59 dólares a 129 dólares. Informes 909-244-5500-icbbancarena.com Foto, archivo domingo 10 La obra, Why Johan Miranda should be deported, es un monólogo en el que el comediante e inmigrante indocumentado Johan Miranda, explica por qué debe ser expulsado del país. Originalmente comisionada por el Getty como parte del Proyecto Pacific Standard Time, LALA, esta obra, que se montará en Deville Hill, 4519 Santa Monica Boulevard, Los Ángeles, explora a profundidad cómo es que Johan no hace ninguna contribución a este país de forma medívol. Con Rea Butcher como invitada. 7 y 30 de la tarde. Boletos por adelantado, 5 dólares, en la puerta 7 dólares. Informes 323-660-4540 y tevirgil.com Tour por Union Station en este recorrido por la Union Station, 800 N. Alameda Street, Los Ángeles, estarán disponibles para los participantes espacios, arquitectura y arte que usualmente no están abiertos al público, incluyendo el Historic Ticketing Hall. El Tour inicia en la caseta de información de la estación por la entrada de la Alameda Street y es guiado por docentes de Metro Art de Los Ángeles. Es gratis y no se necesita reservación para participar. También se exploran trabajos artísticos localizados en el portal de la Línea Dorada, el este de la estación y el interior del edificio de Metro. 10 y 30 de la mañana. Gratis. Informes metro.net barra about barra art barra art guión tours. Comedia con Chuponcito El payaso mexicano Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, trae su gira de comedia por varias ciudades de Estados Unidos. Este fin de semana llegará a la ciudad al Ricardo Montalban Theater, 1615 Vine Street, Los Ángeles, donde tendrá como invitado al también comediante Armando Roal. El show no es apto para menores de edad. 6 de la tarde. Boletos 26 dólares a 85 dólares. Informes 800-866-8080 y tiqueton.com Foto, cortesía martes 12 el Center Theater Group y artistas locales, compañías de teatro y bibliotecas presentan lectura de obras en inglés y en español cada mes. En esta ocasión, los payasos raqueta y chocolates sueñan con sus acrobacias y malabares que presentan en cruceros callejeros llegar a tener un circo tan famoso como el Cirque du Soleil. Martes en la Benjamin Franklin Library, 2200 e First Street, Los Ángeles. El miércoles en la Malabar Library, 2801 Guava Sabe, Los Ángeles, y el jueves 14 en la Robert Louis Stevenson Library, 803 Spencer Street, Los Ángeles. 6 de la tarde, entrada gratuita, para todas las edades. Informes 213-972-8028 y centertheatergroup.org Foto, cortesía CT, GLA miércoles 13 la banda de rock en español Caifanes, que vio sus glorias en los años 80 y 90, sigue de gira por varias ciudades del país presentando los éxitos que la llevaron a ser una de las agrupaciones de su tipo más populares de América Latina y España. Esta vez dará dos show en el sur de California, el miércoles en el House of Blues 400 Disney Way Suite, 337, Anaheim, y el 15 de febrero en The Observatory, 3503S. Harbour Boulevard, Santa Ana, ambos 8 de la tarde, para todas las edades, boleto 65 dólares a 127 dólares, informes ticketmaster.com y observatorio.com, foto, archivo. ¡Suscríbete al canal!